manera, vamos a trabajar. Si me estoy olvidando de algo, se me pasa algo, me pueden escribir para yo poder responder. Y creo y considero que es tiempo de poder iniciar lo que es la clase. Ya veo conectada a 30 personas y vamos a iniciar la clase. Chicas, necesito por favor que todas apaguen lo que son las cámaras y así mismo lo que es el micrófono. Cualquier inquietud, como les digo, lo hacemos mediante el chat. Me escriben y luego yo estaré respondiendo y cuando ya termine al final voy a estar respondiendo cada inquietud de ustedes. Nos colabora, por favor, chicas, porque se está grabando lo que es la clase. Entonces necesito que por favor colaboren. Bueno, vamos a iniciar, chicos, entonces. Lo primero que vamos a sacar del kit de trabajo es la planta. Esta es la planta. Vamos a iniciar con una. Esta es la planta con la que vamos a trabajar. Esto que está aquí se llama plantilla, se llama plantilla en cartón con fómix, plantilla en cartón con fómix. La parte que está aquí, que yo ya se las envío todo cortado, todo cortado ya se los envío. Es el forro de mi plantilla. Y ahí en el material hay unas piecitas que están cortadas así a lo largo. Estas piecitas de aquí van a ser mi capellada. Las que están de color es el material y también vamos a encontrar un forro que es igualito, igualito al forro de la plantilla. Entonces esto de aquí es el forro. Tenemos que aprender a identificar cada pieza, cada parte para poder hacerlo bien. También en el kit me van a venir lo que es un par de hebillas. Todo aquí viene lo que es un par de hebillas para poder trabajar. Ya les voy a enseñar lo que son las hebillas. Viene un tarrito de PU, como este que está aquí, y viene una botellita de goma amarilla. Ahorita vamos a trabajar con lo que es la goma amarilla. Yo les envié lo que es la lista de herramientas. La lista de herramientas. La lista de herramientas. Yo les envié. Listo. Yo les envié la lista de herramientas donde decía un envase de una botella vacía. ¿Para qué es el envase? Para esto. Voy a cortar la parte de abajo de la base de la botella para aquí poner lo que es la goma amarilla. Vamos a abrir la goma amarilla y vamos a poner lo que es la goma. Luego vamos a tapar lo que es la goma porque la goma si la dejamos abierta se seca, se hace espesa y ya no podemos trabajar con eso. Un cepillo de dientes o una brocha para poder nosotros coger lo que es la goma amarilla. También les pedí lo que es un martillo, un martillo cualquiera que ustedes tengan en su casa para poder trabajar. Vamos a trabajar primero con la plantilla. Esta que está aquí van a sacarla, van a ponerla sobre su mesa de trabajo y vamos a ponerle goma. Si ustedes se dan cuenta de un lado viene un fomix blanco y del lado de acá encontramos un cartón. Encontramos un cartón. Entonces vamos a ponerle goma del lado del fomix. De la siguiente manera. Necesito esparcir la goma que no me quede grumos. Por eso lo hago corridamente. ¿Si ven? Listo. En todo me tiene que quedar lo que he puesto bien la goma amarilla y vamos a dejar secar aproximadamente un minuto. Vamos a utilizar lo que es el forro. Si ustedes se dan cuenta de un lado es más claro y de otro lado es más oscurito. Vamos a trabajar del lado más claro y vamos a poner goma amarilla. Así como pusimos en la plantilla, vamos a ponerle el forro de la plantilla en todo. cuando ya tenemos puesta la goma en el forro de la plantilla, como lo he hecho aquí, vamos a proceder a dejarlo secar. Vamos a trabajar, chicas. Yo les recomiendo que cada clase trabajemos por lo menos un pie. Porque si trabajamos los dos se nos va a hacer un poquito más complicado. Entonces trabajemos un pie, tomemos atención como la clase está siendo grabada. Luego vamos a poder ver cualquier cosa que no entendamos y lo vamos trabajando. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí que se seque aproximadamente un minuto, como les dije. No necesito ponerle bastante goma. No, porque se me moja mucho el material y hay ciertos tipos de materiales en lo que es cuestión de materiales tipo tela. Se moja demasiado y eso me va a quedar manchado y se va a ver feo. Entonces necesito ponerle la goma necesaria. Ni bastante, ni poquito. O sea, que no me quede ni muy mojado, ni muy seco. De esa manera vamos a trabajar. Bueno, hasta que se seque lo que es la plantilla, hasta que se seque lo que es la plantilla, podemos nosotras comenzar a ponerle goma a cada pieza de mi capellada. ¿Cuáles son? De estas de aquí, la mayoría me pidió el mismo color. La mayoría me pidió el mismo color. ¿Ustedes me pidieron en rojo? Bueno, las que me pidieron en rojo vamos a ponerle goma a todas las tiritas rojas. Y a las que me pidieron del mismo color, vamos a coger la tira dorada. Ojo, la tira dorada no va doblada. La tira dorada solamente le van a poner goma y luego la pegamos directo al forro. Vamos a coger la tirita blanca, que es la segunda tira, y le vamos a poner goma del lado al revés. Luego vamos a coger la tira palo rosa o color nude. Vamos a poner goma. Vamos a coger también la tira fina, como esta de aquí, que yo la tengo en negro, pero la mayoría las tiene en color nude. A esta también le vamos a poner goma. Ustedes tienen esta tirita, ¿verdad? ¿Listo? Y también tienen una tira así pequeña, que es la correa. Esta es la correa y la nude larga es la que va a la hebilla. Entonces, vamos a proceder a ponerle goma a todas las piezas. Vamos a trabajar un pie. Entonces, vamos a ponerle a todas las piezas lo que es la goma amarilla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, así igualito como le pusimos goma a la plantilla. De esta manera, vamos a poner goma. Necesito que la goma quede bien puesta, principalmente en los filos o en los bordes, porque es donde voy a doblar. ¿Se ven? Todo le puse lo que es la goma amarilla. Y vamos a proceder a dejar secar. Vamos a ponerle a la otra tira. Asimismo, le vamos a poner la goma amarilla a todas las piezas que queden mojadas. Y vamos a dejar secar. Necesito, chicas, que por favor, ustedes puedan ver que cada pieza esté del lado al revés. Recuerden que la goma la ponemos del lado al revés, no del lado derecho. Como ya estamos, ya le hemos puesto a todas nuestras piezas la goma, vamos a dejar secar. Hasta que se seca, podemos ir trabajando lo que es la plantilla. En la plantilla ya podemos proceder a forrar. Lo vamos a forrar de la siguiente manera. Vamos a dejar que se seque un poquito, vamos a dejar que se seque un poquito más lo que es la plantilla. En mi caso, vamos a dejar que se seque un poquito más lo que es la plantilla. Vamos a dejar que se seque un poquito más lo que es la plantilla. Listo, listo, chicas. Yo voy despacio. Si necesito que por favor me colaboren, chicas, me colaboren. Vamos a trabajar un solo pie. No vamos a hacer los dos pies porque no nos va a dar el tiempo. Si ustedes trabajan igual que yo, vamos a irlo haciendo todas juntas al mismo tiempo. Repito, goma amarilla en el lado, en el lado al revés del material del forro de la plantilla. Si ustedes se dan cuenta, este es más oscurito, este es más clarito. Del lado más clarito le vamos a poner la goma amarilla. Le ponemos la goma amarilla en todo. Como les dije, no lo vamos a empapar de goma amarilla, ni tampoco le vamos a poner poquito. Le vamos a poner lo necesario. Que todo me quede, que todo me quede, que todo me quede bien puesta lo que es la goma amarilla. Luego le pongo goma amarilla a mi plantilla. Esta es mi plantilla. De este lado tiene el fomis. Del lado del fomis blanco vamos a poner lo que es la goma amarilla. Y este es el lado del cartón. Vamos a ponerle goma del lado del fomix blanco. Vamos a ponerle goma todo, sin exagerar, ni tampoco ponerle poquito para que me pueda pegar. Vamos a dejar secar aproximadamente un minuto. Luego que pase el minuto, nosotros podemos ya forrar lo que es la plantilla, que es lo que vamos a hacer ahorita en este momento. Voy a trabajar con una sola mano para poder subir, que puedan ver. Ahí. Listo. Ahí. Vamos a pegar primero lo que es la punta. Si ven, este espacio de aquí, la punta. Si se dan cuenta, en esto de aquí, al contorno, dejo aproximadamente un centímetro. Una vez que yo pego aquí, voy a virar y voy a estirar. Estiro en este lado el material y paso lo que es la mano. ¿Sí ven? De este lado no me tiene que quedar arrugado, no me tiene que quedar con grumos. Y de este lado, si ustedes se dan cuenta, en todo lo que es el contorno, me queda aproximadamente un centímetro para poder virar lo que es mi plantilla. Ahorita vamos a proceder a ponerle goma. Vamos a ponerle goma otra vez. Del lado del cartón, como lo estoy haciendo. En el lado del cartón le voy a poner goma amarilla. De aproximadamente, asimismo, un centímetro. ¿Por qué un centímetro? Porque a un centímetro está el forro. A un centímetro está el forro. En el cual yo voy a poder virar. Necesito que le pongan bien la goma. Necesito que le pongan bien la goma. Y vamos a dejar secar. Asimismo, voy a dejar secar aproximadamente un minuto. Un minuto es el tiempo que le vamos a dar para que se pueda secar la goma amarilla. Luego, en la parte de aquí en medio, vamos a hacer una pequeña abertura, un pequeño corte. ¿Se ven? Aquí estoy haciendo un pequeño corte. Ahí. Si pueden ver el corte. Aquí. Para tener la facilidad, en el momento en que voy a doblar la plantilla, poder tener la facilidad. Y en eso, como tiene una curva, si no hago el corte, se me va a hacer complicada y me va a quedar luego arrugada. Entonces, por eso necesito hacer el pequeño corte. ¿Ya? Ahora, vamos a proceder, vamos a proceder a forrar lo que es la plantilla, a terminar de forrar de esta manera. Con la yema de los dedos, vamos a ir mirando. Si se dan cuenta, miren, la plantilla. Ahí. De esta manera. La parte de acá abajo, siempre se nos va a hacer un poquito complicado, pero tenemos que cogerle la práctica. El lado de acá, también es un poquito más complicado. Pero si nosotros utilizamos la yema de los dedos y hacemos lo que es una pequeña presión, un pequeño estiramiento aquí, estiro aquí, de esta manera, ya no me van a quedar unos dientecitos, como unos cachitos ahí que se hacen, que se suelen hacer. Para que nos quede perfecto, podemos jalar. De esta manera, podemos ir estirando el material. Nosotros mismos vamos a ir estirando el material justo en esta parte de aquí, porque en esta parte siempre es más complicadito. Ya luego, en la parte de acá, si ya es más fácil, ya puedo coger con la yema de los dedos y ir labirando. Aquí también es un poquito más complicado, en el lado de aquí. De la misma manera, voy a ir estirando el material y lo voy a ir pegando para que me vaya quedando así. ¿Se ve? ¿Cómo quedó? Si se dan cuenta, en la parte de aquí, y si yo viro, no me quedan aquí dientecitos. No me queda así arrugado, no me queda eso feo que sabe quedar. ¿Se ve? Todo es con la yema del dedo. Miren. Así me tiene que quedar forrada la plantilla. Una vez que ya terminamos de forrar lo que es la plantilla, vamos a proceder a doblar lo que es el corte. Vamos a dejar la plantilla a un lado. Y vamos a doblar lo que es cada tira. Les recuerdo, les recuerdo, chicas, que en este caso, el modelo que estamos trabajando, la tira dorada no va doblada. ¿Por qué no va doblada? Resulta que el material, resulta que el material dorado es un poquito grueso. Entonces, por ese motivo, no lo voy a doblar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le pongo goma aquí. Le pongo goma aquí, ¿verdad? Como ya la dejé secar, le voy a poner goma al forro. El forro, para que ustedes lo identifiquen, es igualito al de la plantilla. Así mismo le vamos a poner goma del lado más clarito. Vamos a ponerle goma al forro. Vamos a ponerle goma al forro. Dejamos así mismo secar aproximadamente un minuto. Y vamos a pegar. Como este ya está seco, este de aquí lo vamos a dejar secar un segundo, nada más, unos cinco segundos. Le dejamos secar, ya que no le hemos puesto bastantísima goma. Y voy a coger mi tira dorada y la voy a pegar en cinta. Dejando despacio, dejando despacio aquí. Aproximadamente queda medio centímetro. Entonces, voy a proceder a pegar la tira así. ¿Se ven? Una vez que yo pego la tira, ya está para poderla coser. Esta es la tira número uno. Vamos con la tira número dos. La tira número dos es la tira fina, ¿verdad? La tira blanca fina. Vamos a doblar lo que son los lados de aquí, por donde baja mi dedo, y el otro lado de acá, medio centímetro. Vamos a doblar de la siguiente manera. Doblo con el dedo. Vamos a mover la cámara para que se pueda accederlo. De este lado y acá. Luego doblo el otro lado, así mismo, medio centímetro. Y le doy con el martillo para que quede bien pegado. De esa manera, de esa manera, vamos nosotros a trabajar todas las tiras. Vamos a doblar con la yema del dedo, como estoy haciendo, y luego le doy con el martillo para que quede bien pegado. Vamos otra vez. Voy a doblar medio centímetro aquí, medio centímetro. Ahí. Y le voy a dar con el martillo. Ahí está. De esta manera me va a quedar la tira número dos, que es la tira blanca. En el caso de las personas que tienen la tira blanca, ¿no? ¿Ya? Esta es mi tira número dos. Vamos a trabajar con la tira número tres. La tira número tres es parecida. La tira número tres es parecida. Es esta, la más ancha. La más ancha. Y vamos a doblar medio centímetro. De la siguiente manera. Doblo. Con la yema del dedo. Medio centímetro. De esta manera. Luego, le voy a dar con el martillo. Para que me quede bien pegado. Ahora sí, le doy con el martillo. Y lo mismo. Voy a hacer del otro lado. Voy a doblar medio centímetro. Y doblo. Y doblo. Y doblo. Y doblo. Voy a doblar de este lado medio centímetro y del otro lado medio centímetro. Una vez que doblo con la yema del dedo, a martillar despacio, a martillar para que me quede bien pegado. Luego, este es mi tira número tres. Luego, vamos a doblar lo que es la tira larga de la correa. De la misma manera, medio centímetro de un lado y medio centímetro del otro. Voy a hacer esta parte para poder acercar a la cámara. Ahí, si pueden ver las chicas. Este es el centro de un centímetro del otro lado. Y nos vamos a ir hacia abajo. La tira número dos con la tira de levillero es parecida, es larga. Así nos va a quedar la tira de levilla. Esta tira de levilla, yo voy a doblar, voy a hacer un pequeño corte. Y ven ahí. De aquí para acá, aproximadamente dos centímetros. En la tira le voy a hacer un pequeño corte. Aquí, le voy a hacer un pequeño corte, de esta manera. ¿Ven? ¿Ven el corte? Donde yo le voy a poner lo que es levilla. Esta es levilla. La levilla la voy a pasar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, las tres flores están hacia abajo donde está mi dedo, ¿verdad? Aquí donde el dedo que estoy moviendo. Aquí están las tres flores. Y esta es mi tira, del lado al derecho. Por ahí voy a pasarla. Paso el ganchito de en medio. Lo voy a pasar por el orificio que hice. Por el corte que hice. Y el resto lo envío por acá. Entonces me va a quedar así. ¿Se ven? De esta manera me va a quedar. Ahí. Y en la parte de acá atrás voy a proceder a ponerle goma amarilla. De esta manera. Aquí voy a ponerle goma amarilla. Y de ahí voy a poner goma. Todo hacia abajo. ¿Se ven? Le puse goma todo esto. Y le puse goma acá. Luego voy a dejarlo secar. Vamos a dejarlo ahí secar. Para luego ponerle. Poner lo que es el respectivo forro. ¿Ya? No nos olvidemos. De que vamos a doblar. Así mismo. Como estamos doblando. Vamos a doblar. La tira pequeña. Que es la correa. Vamos a doblar. La tira pequeña. Que es de la correa. Así mismo. Medio centímetro. De aquí. Y medio centímetro acá. Una vez que doblamos. Martillamos. Y lo dejamos. Ya como ya lo doblé. Como ya está doblado. Le voy a poner goma. Ojo la goma. Para ponerle el forro. Se pone del lado al revés. Del lado al revés. Se va a poner la goma. De esta manera. Ahí. ¿Qué ven? Voy a ponerle goma. Y lo voy a dejar secar. Como ya le hemos puesto goma. A todo el material. Ahora sí. Vamos a ponerle goma al forro. Este es el forro. Como les decía. El mismo de la plantilla. Vamos a ponerle goma. En el lado más clarito. A todas las piezas. Debemos de tener. El forro. De la tira número uno. El forro de la tira número dos. El forro de la tira número tres. El forro de correa. Y el forro de levillero. Cualquier inconveniente. Cualquier inconveniente que hayan tenido. De pronto con el ki. Cualquier cosita que se haya pasado por alto. Por escribir en el porro interno. Para poder solucionarlo. Listo Una vez que nosotros le ponemos goma al forro Le vamos a poner goma al forro De la misma manera De la misma manera Que le hemos venido poniendo goma A todas las piezas De esta manera A ver Ahí Vamos ahí poniéndole goma En todo En todo Vamos a ir apareciendo lo que es la goma Y dejamos secar Le vamos a poner goma A todas las piezas del forro A la pieza número uno Ya le habíamos puesto el forro Nos queda por ponerle el forro a la pieza número dos A la pieza número tres Al hebillero y a la correa Lo mismo que hicimos con el hebillero y la correa Lo vamos a hacer con la pieza número dos Que es la blanca fina Y la número tres Es la más anchita color nudo Vamos a ponerle goma En la parte de atrás En la parte de aquí Vamos a ponerle así mismo goma amarilla Y vamos a dejarlo secar aproximadamente un minuto Para proceder a poner su respectivo forro Este modelito de aquí Que estamos trabajando el día de hoy Es un modelito más complicado Es un modelito más complicado Porque necesito hacer un empate Antes de poder coser la tira número tres La tira número tres es la tira más ancha Para que la puedan identificar Esa tira yo necesito hacerle un doblez Sacarle la mitad Y luego colocar lo que es la hebilla y la correa Entonces ahorita en este momento Nosotros vamos a proceder A ponerle el forro Al hebillero Y a la correa Vamos a ponerle el forro De la siguiente manera Les voy a poner un ejemplo Con este villano Esta partecita que me sufre Yo la voy a virar para acá abajo Y me va a quedar así En el momento que yo le voy a poner el forro El forro le voy a poner Que me cura acá arriba El forro de esto es más fino Es más fino Y le voy a ponerle aquí Vamos a hacerlo de la siguiente manera Yo necesito que de donde yo doble aquí Eso me quede cubierto así Un centímetro Si ven Aquí termina lo que es la correa Y yo necesito que me quede aproximadamente Un centímetro metido De esta manera voy a pegar Obviamente el forro de ustedes es más pequeño El forro de ustedes es más pequeño Que tiene la misma medida Tiene la misma medida de la correa Listo Así me va a quedar puesto el forro Así como tengo el forro puesto aquí Me va a quedar puesto el forro En la tira número 2 Y en la tira de la correa De esta manera Este es la correa Y también le voy a poner el forro Ahí está puesto el forro De esta manera Ahora sí Las personas que tienen Cómo coser Pueden Coser esto Y Coserla de aquí Ambas Las van a coser Una vez Que esté cosida El hebillero Tanto como la correa Vamos nosotros A proceder A cortar El exceso del forro El exceso del forro Lo vamos a cortar De esta manera Recorto yo Que solamente me quede En mi caso Solamente me quede Lo que es el material negro Y no me quede El exceso del forro Así De esta manera Vamos a proceder Vamos a proceder A hacer Que es El empate De las tiras No importa Ahorita no pueden coser No alcanzan a coser No hay ningún problema Voy a hacer igualmente Lo que es El demostrativo Para que ya luego Ustedes con tranquilidad Lo puedan hacer Esta es mi forma Con la cual voy a trabajar Esta forma No hay ningún problema Chica Para las personas Que no la han adquirido Para las personas Que no la han adquirido Aún No hay ningún problema La pueden adquirir Esta próxima semana La próxima semana Ya para la próxima clase Si la vamos a necesitar Eso sí De ley vamos a necesitar Porque en la próxima clase Vamos a aprender A poder armar Lo que es la sandalia Y también Vamos a aprender A plantar Entonces La próxima semana Si es indispensable Si es indispensable Si es indispensable Que ustedes puedan Puedan adquirir Lo que es la orden Listo Esta es mi tira número 3 Ahí Esta es mi tira número 3 La tira Palo rosa Palo rosa Nude Blanca O rojo Que fue los colores Que me pidieron Vamos a trabajar Con la tira número 3 Con la que va empatada Lo que es la correa Y lo que es la Levilla Vamos a sacar Lo que es la mitad Yo saco aquí Lo que es la mitad Ahí Esta es mi mitad ¿Verdad? Esta mitad Que yo tengo aquí Yo la voy a centrar aquí De aquí Hacia abajo Tiene que quedar Un dedo Un centímetro ¿Ven? Entonces yo coloco La tira Yo coloco Con mi tira número 3 Como que ya lo fuera a armar De esta manera ¿Ven? Y Primero voy a medir Antes de ponerle Ojo Esto de aquí Tiene que tener puesta La goma amarilla Tiene que estar seca Y esta de aquí Ya tiene que estar cocida Entonces yo voy a medir De la siguiente manera Siempre la hebilla Tiene que quedar Aquí Tiene un poquito La horma Y siempre Todo de villa Tiene que quedarme Ahí ¿Si ven? A donde está el huequito Me cae la hebilla Y voy A mirar ¿Se dan cuenta? Del lado de acá Repito La hebilla me va a quedar En la dirección El huequito que está aquí Ahí me va a quedar Levilla Y yo voy a medir Voy a medir Mi tira Como esta tira Si me da Voy a proceder A ponerle goma Del lado Al derecho Del lado De aquí Del material negro Aquí Aquí en la puntita Voy a ponerle Un poquito de goma Aproximadamente Un centímetro De goma Un centímetro De goma Y En la tira De acta También voy a ponerle Aquí donde está Mi dedo Donde está este dedo Voy a ponerle Un centímetro De goma Ahí Para que puedan ver Ahí ¿Si ven? Un centímetro De goma Y voy a dejar secar Vamos a dejar secar Chicas La primera clase Siempre nos vamos a confundir Nos vamos a entender Porque Lo trato de hacer Lo más pausado Que puedo Lo más pausado Que puedo Pero no puedo Ponerle más pausa No puedo ponerle más pausa Por algo Les he dicho Que tratemos De trabajar Un solo pie Para poder avanzar Si ustedes Lo van haciendo Conforme yo Lo voy haciendo Creo yo Que irían los iguales Entonces Les pido Por favor Que igualmente Traten de hacerlo Al ritmo que yo voy Traten de hacerlo Y cualquier inquietud Luego Estamos en contacto No hay ningún problema O repetimos Lo que es la clase Entonces ya pueden ir viendo Cómo estoy trabajando Listo Aquí Repito Mi tira número 3 La coloco aquí De aquí para abajo Del ras Este es el ras De la orma Bajo un dedo Y ahí pongo mi tira Centro la tira A la mitad La mitad de mi tira La centro con la mitad De la orma Una vez que ya está aquí La mitad Yo voy a proceder A empatar Mi correa Cómo lo hago De la siguiente manera Todo correcto De villa Tiene que caerme Del lado del huequito Hacia dirección Del huequito Entonces Si ustedes ven Está súper cargo ¿Verdad? ¿Qué me toca hacer En este caso? Cortar Algo que no lo hice Entonces yo voy a Cortar Y me va a tocar Otra vez Ponerle goma Una vez que ya Le pongo goma Ahí Un centímetro Vamos a dejar secar Hasta que se secate Yo voy a trabajar Voy a trabajar El otro lado El lado interno Y le voy a proceder Como les dije Aquí Voy a medir Del lado externo Me va a quedar Le villa ¿Verdad? Y la voy a hacer Con la medida Del huequito Pongo ahí Y giro Ahí ¿Se dan cuenta? Ahí me quedo Entonces Yo pego Ahí Lo mismo Lo mismo Me va a quedar Es lo mismo Lo mismo me va a quedar Del lado de acá Que voy a hacerlo Con la correa Toda correa Llega al final De acá Al final de la horma Al ras de la parte De aquí De aquí De la horma Ahí Ahí ¿Ven? Y la caída Es para arriba Las correas No son puestas Rectas Las correas No son puestas Rectas Ustedes se dan cuenta Y ahorita Estoy empatando Una correa Y un levillero Esta es la correa Y la estoy empatando Al revés Si se dan cuenta La pieza número 3 La pieza número 3 Está al revés La correa Está al revés Y la tira Del levillero Está al revés Una vez Que yo Fijo La correa Que es la que tengo En mi mano Que es la que estoy mostrando Ahí Que es la que estoy mostrando Esta de aquí En la que estoy mostrando Esta es la correa Yo voy a poder proceder A retirar Así Y aquí está Mi mitad Y ahí está la mitad De mi correa Esta tira larga De aquí Yo voy a medirla Que quede Al mismo nivel Que la correa No me puede quedar Así como lo tengo Ahorita Yo tengo que Sesgarla A la misma medida Así Como se ve aquí A la misma medida A la misma dirección De mi correa Esta es la que manda Esta es la que manda Y la larga Tiene que igualarse A esta Que vaya A la misma Nivel En la misma posición Si va secada La pongo secada Así Luego que yo la abro Me queda así De esta manera Luego que ya he fijado La correa Y ya he fijado Y ya he fijado En el ligero Ahora sí Yo voy a ponerle El forro A esto Para poderlo coser Este es mi forro Así Así Voy a proceder Voy a ponerle Voy a ponerle el forro De esta manera Si ven Ahí está El forro Aquí queda un espacio De medio centímetro De aquí Y un espacio Y un espacio De medio centímetro De acá Este es mi forro Ahora sí Ya puedo coser aquí Puedo coser abajo Y puedo coser El resto de mis tiras Puedo coser Lo que es el resto De mis tiras Una vez que nosotros Ya tengamos Cosido Lo que son las tiras Ya podemos proceder Ya podemos proceder Armar Luego de armar Procedemos a plantar Lo que es el modelo de santal El día de hoy Solamente Porque necesito Que me entiendan Hasta la parte del corte Cómo poderlo trabajar Luego La próxima semana La próxima clase Vamos nosotros A meter Armar Y proceder A plantar De ahí Trabajamos Lo que es el modelo de santal Cualquier inquietud Cualquier inquietud Cualquier duda Pueden revisar Lo que es el video Para que puedan tener Ya más claro La idea Como siempre les digo La primera clase La segunda clase Siempre se nos va a hacer Siempre se nos va a hacer Complicado Porque es un tema nuevo Algo nuevo Que nosotros empezamos a hacer Entonces Hasta allá Cogerle la práctica Hasta allá Coger bien Cómo le voy a poner la goma Porque al principio Se hace complicado Le ponemos mucha goma De pronto Le ponemos Poquita goma Si no nos espera El material Cuando doblamos El medio centímetro Una Porque no está bien seca La goma La goma amarilla Funciona O pega Cuando está seca No mojada Si la goma Le ponemos Si la goma Nosotros ponemos En el material Y le ponemos mucho Y nos queda mojado Y nos queda mojado Si queremos doblar El medio centímetro Eso se nos va a abrir Se nos va a abrir Se nos va a abrir Lo mismo Si le pongo Poca goma Voy a doblarle Le voy a dar Con el cartillo Con el cartillo No me va a pegar En el caso De que no le porto Mucha goma Donde no me pega Lo voy a dejar secar Aproximadamente Un minuto Y ahí Procedo A doblar Una vez que yo doblo Todas las piezas Del material Pongo así mismo Goma el forro A todas las piezas Del forro Dejo secar el forro Un minuto Y las pego Las uno Las pego Y ahí ya las puedo Hacer pasar En máquina Las puedo hacer pasar En máquina Bueno chicas He tratado De explicarles De la forma Más despacio Más lenta Nos estamos viendo Chicas La próxima semana No olviden Por favor Tener todas las herramientas Para poder trabajar Ya les envié Lo que es La lista de herramientas En eso Para la próxima semana Yo voy a necesitar Yo voy a necesitar Lo que es la lija Voy a necesitar Lo que es la lija Voy a necesitar Lo que es la goma O solamente Empapado con goma amarilla Cuidado Nos confundimos Solamente con goma amarilla Hemos trabajado El día de hoy Luego que ustedes Ya terminen Este cepillito O la brocha Vamos a ponerla En un envase Con gasolina Con un envase Con diluyente Para que no se nos Seque Que no se nos Haga duro Chicas Nos vemos La próxima semana Conmigo es todo El día de hoy Nos vemos La próxima semana Dejo a la mujer Si quiere Acotar algo Si 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 les voy a enviar Este Si les voy a tomar La fotito Y se las voy a enviar No se preocupen Les voy a enviar Al grupo Para que vean Como va a quedar Como queda cada pieza De eso no se preocupen Pues Es Es Si Un Es Es Y Es 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 Gracias.